Y tengo la suerte de estar en este momento como invitado con el padre Rafael Fernández Hart, quien es decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Padre, muy buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. El tema que quería plantearle era el tema de la vinculación y los enfoques, cómo la Iglesia entiende la pobreza, y esto creo que es particularmente relevante en un contexto en que el Papa Francisco está trayendo mensajes particularmente relevantes en estos temas. ¿Cómo entiende una pregunta muy general? Luego iremos aterrizando la Iglesia, la pobreza. Bueno, la pobreza es un concepto complejo y ha dado lugar incluso a muchas ideologías. Creo que lo fundamental de la pobreza, entendida evangélicamente, que es lo que hace el Papa actualmente, es aquello que Jesús dice de los pobres. En un primer sentido, los pobres son aquellos que tienen una apertura, una sencillez de espíritu, una capacidad para maravillarse con los pequeños, etcétera. Y luego, por supuesto, la pobreza a la que se refiere Jesús, y la pobreza como carencia económica, y todo lo que supone quizás uno de los puntos fuertes del Evangelio, y una de las cosas más polémicas, pero al mismo tiempo de las que más remueven en la sociedad. ¿Por qué? Así es, ¿no? Los enfoques de cómo se aproxima la Iglesia hacia el tema de los pobres, y cuando uno habla de los pobres, habla al mismo tiempo de la distribución de los ingresos, de la riqueza, que son unos temas controversiales dentro de la Iglesia, y en general en el mundo, ¿no? Sí. Controvencial, al mismo tiempo, yo diría que es un tema que puede convertirse en símbolo para la Iglesia hoy en día, porque, de hecho, hoy en día vivimos, bueno, todos estamos rodeados por el capitalismo, lo que significa, pero hace poco leí un texto que hablaba de esta especie de nihilismo, esta especie de, ¿cómo decirlo más sencillo? Nihilismo capitalista, es decir, un poco lo que va saliendo como consecuencia de un capitalismo exacerbado y que todos, en el cual estamos metidos todos, que supone consumo, que supone comprar, vender, etcétera, de un discurso pobre, un discurso que habla de la pobreza en medio de este contexto, se convierte en una invitación a, bueno, a una crítica, digamos, al capitalismo, que no viene mal, sobre todo en un tiempo en el que el capitalismo lo invade todo, ¿no? Claro. Y, a ver, entonces iría un poco más atrás, ¿tiene la Iglesia Católica, a veces no he leído, hay comentarios, ¿no?, que se discuten si la Iglesia Católica, a diferencia de otras iglesias, tiene una posición contra la riqueza, contra el desarrollo económico, y hay hasta teorías que se arman de por qué América Latina, hace años, hoy en día América Latina está desarrollándose con más rapidez a veces que otras regiones, pero como que la actitud hacia la Iglesia Católica, hacia el desarrollo económico, es diferente al que tienen otras religiones, y ahí está la frase, claro, también se usa mucho la Biblia, y uno saca las líneas que quiera, y la usa como quiera, pero eso de que es más difícil que una aguja pase, en vez que el camello, y todo eso, ¿no? Claro, sí, sí. Cierto, hay una frase de Jesús que es enigmática, bueno, hay varias frases de enigmática de Jesús, y efectivamente, es difícil comprender una frase aislada del contexto, hay esa frase famosa en contra de la riqueza, no es más fácil que el camello pase por el ojo de la aguja, que el rico entre el reino. Sí, exactamente. Claro, hay esto, pero al mismo tiempo también dice Jesús, en otra parte, los pobres, bueno, los pobres los van a tener siempre con ustedes, entonces yo creo que hay que, y hay que mirar todo el conjunto del discurso de Jesús, para tener una idea un poco más fina, yo creo que Jesús nunca hizo acepción de personas, porque lo importante es que Jesús tiene una capacidad para no, para suspender el juicio sobre las personas, entonces inclusive sobre los ricos, porque si no fuera por, si fuera Jesús una persona que hacía juicios sobre las personas, no hubiera habido Mateo, Mateo era una persona que tenía bienes, que tenía riqueza, y Mateo se encargaba de la recolección de impuestos, recolección de impuestos, y escribía, por supuesto era una persona que tenía acceso probablemente a educación, y por lo tanto fue capaz de escribir un evangelio, este Lucas era digamos un médico en la época, probablemente también tenía medios, por lo tanto, este incluso alguna prostituta, el regal a Jesús, bueno, o lo premia digamos, vertiendo sobre un perfume finísimo, que no tenía cualquier persona, entonces Jesús es tan libre, yo diría tan libre en su capacidad de acercarse a la gente, que no hace excepción de personas, cuando dice que los ricos no pueden acceder, a mi manera de ver lo que está diciendo es, que el peligro, el gran peligro es que el rico se quede como agarrado de esas riquezas, y por lo tanto, bueno, no sea capaz de ver a los otros, no sea capaz de vivir la confianza, sobre todo, el gran peligro es que cuando uno tiene tantas cosas alrededor, uno pierda la capacidad para abandonarse, para confiar en el otro, para confiar en la familia, para confiar en los amigos, para confiar en el mundo, porque uno tiene la idea de que sus riquezas son, su seguridad, y ahí está el peligro, y creo que eso es lo que Jesús hace, lo que Jesús hace es prevenirnos, más que condenarnos. Y es interesante, ¿no?, que es la sensación y la predica, el mensaje de que tu riqueza, no es necesariamente, no es las cosas físicas, sino que está en otro espacio, la riqueza. Claro, la riqueza es, por supuesto, los dones, ¿no?, este, los dones personales también, cuando uno habla de las riquezas, hay esta otra dimensión que es más bien, este, espiritual, y que es muy subrayada por el Evangelio, y que tiene que ver con, todas las, las, las cosas, entre comillas, que uno tiene, ¿no?, desde cualidades, capacidades, competencias, hasta, gente, amigos, todo eso forma parte de otro tipo de riqueza también, y que a veces el capitalismo nos hace también, este, poner entre paréntesis, o olvidar, y ahora que menciona esto de la actitud de Jesús ante, ante personas a quienes la sociedad usualmente condena, tengo justo en mi libreta, que lo, lo llevo mucho, porque yo trajo en un noticiero en las mañanas en, en ATV, donde siempre se, 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 pasamos con alguna frecuencia lamentable, de cómo la, la gente molesta por los robos, todo, agarra al ladrón, y comienza a casi a, a lincharlo, y eso pasa en muchos lados, y, y tengo un recorte justo de un comentario que hizo el Papa Francisco, a propósito de un linchamiento similar en, en Argentina, y, y mire lo que dice, el, el Papa, dice, que a ese ladrón lo agarraron a patadas, y entonces dice, sentía las patadas, dice el Papa, en el alma, no era un marciano, era un muchacho de nuestro pueblo, es verdad, un delincuente, y me acordé de Jesús, ¿qué diría si estuviera de árbitro ahí? El que está es sin pecado, que dé la primera patada. Claro. Sí, pues, es una, es una visión, es un, digamos, una adaptación del Evangelio bien interesante, ¿no? Porque, eh, nos desarma, por otra parte, pues, con una frase dice el Papa, porque dice, nos desarma, porque claro, tenemos cólera, nos indigna que nos roben, nos indigna que nos pongan una situación de eso, de ese tipo, nos indigna que nos creen la sensación de inseguridad, porque no solo es el robo, es el hecho de crearte la sensación psicológica de inseguridad, eh, y claro, uno quiere desahogar toda su furia, pero claro, nos descoloca el Papa, porque dice, bueno, a ver, este, finalmente es un ser humano, claro, metió la pata, pero es un ser humano, entonces hay que, hay que ser capaz de, de conservarse humano, aun cuando el otro, no lo es, eso es la llamada de atención del Papa, ¿no? O sea, el otro no lo ha sido, de repente no ha hecho lo que debe hacer, pero tú, ¿no? Tú no pierdas tus, tus capacidades y tu, tu humanidad, ¿no? en este caso. Y el tema de la, 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 la pobreza, ha sido entre los de la iglesia también un tema de discusión, la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, iba al tema de la, la, la pobreza, y eso generaba entendimientos, o malentendimientos, si no puede resumir, este, cómo surgió eso, y el estado de la discusión en el momento actual. Ya. Bueno, lo primero que querría decir es que, eh, nunca fue condenado, porque se dijo erróneamente que había sido condenado a la teología de la razón, nunca, se, se pidieron, en su momento, algunas aclaraciones, y en la segunda versión del texto Teología de la Liberación, Gustavo Gutiérrez hizo las aclaraciones respectivas, y satisfizo a, a Roma. ¿Y cuáles eran las dudas que habían con respecto a la, a la, a la primera versión? ¿Qué, qué es lo que generaba como dudas o críticas? Creo, hay manera de ver, bueno, por, por la segunda versión, que es la que tengo en mente de la Teología de la Liberación, Gustavo hacía alusión a un tema polémico, que es la lucha de clases. Sí. Evidentemente no favorecía, ni abogaba por una lucha de clases, hacía una descripción en ese sentido, marxista, ¿no? Es decir, la lucha de clases forma parte del conflicto social natural, ¿no? ¿En qué año se, se, se desarrolla esto? ¿Es el, setenta? La, setenta, setenta, ¿no? La Teología de la Liberación. ¿Cuánta más de convulsión en América Latina? Que efectivamente. O por esos temas. Claro. Y había mucho temor en la Iglesia, hay que reconocer que la Iglesia estaba muy asustada, porque, era un tiempo muy convulsionado en toda América Latina, efectivamente, y teníamos un montón de sacerdotes, inclusive, que fueron a las armas, ¿no? El famoso colombiano Camino Torres. Así es. Entre otros. Y con predicas, Helder Cámara. Así es. Muchos de este, con el involucramiento de la Iglesia, con la gente pobre. Con la gente. Que, digamos, si hubiera, su espacio natural, ¿no? Su espacio natural. O sea, la, bueno, ahora el Papa ha dicho que es una Iglesia pobre, siempre dice. Así es. Pero, lo cierto es que, en la segunda versión de la Teología y la Liberación, Gustavo enmienda, alguna, digamos, corrige algunos de los puntos más polémicos, y, en principio, nunca hubo condena. Es verdad que, es un texto que, provoca, cierto escosor, cierta molestia, porque, utiliza una metodología, utiliza la metodología de las ciencias sociales. Claro. Eso, bueno, es excepcional, ¿no? Y categorías marxistas, digamos. Esa teodía es marxista. Pero, ahí yo haría, no sé si le parece, pero yo estudiaba en la Universidad del Pacífico hace muchos años, este, marxismo, y nos enseñaron al Pacífico, que es vista como una universidad, este, petucona de derecha, pero nos encajaban tres cursos de marxismo, y yo los aprecio muchísimo. Un profesor Héctor Maleta, argentino, Y lo que decía es, yo no soy marxista, yo soy marciano. Marciano. A entender la lógica, es una cosa que, que hasta ahora, mis amigos, este, más neoliberales que yo, pero que nos ha servido muchísimo, es un instrumento de análisis del mundo, definitivamente, el mundo social, económico, político, y en ese sentido, yo leía hace unos meses, una especie de gran retorno del marxismo en Europa, sobre todo, pero justamente, debido a esta especie de avance indiscriminado del capitalismo, también, curiosamente, el libro, el texto que leía, decía que regresaba por una parte del marxismo, pero también regresaba, el discurso teológico, como dos alternativas, al capitalismo, ahora, Gustavo, después de sus primeras, Gustavo Gutiérrez, quiero decir, después de sus primeros textos, fue dándole un contenido más espiritual, a su primera versión, más política, y hay que decir que, bueno, Gustavo ha sido, a mí me llama la atención a veces, porque en Europa, lo lee muchísimo Gustavo, muchísima gente, muchísimo, yo tuve la oportunidad de estudiar afuera, gracias a Dios y a la compañía de Jesús, y este, y bueno, me llamaba la atención, cuánto leían a Gustavo Gutiérrez, estaba traducida la teología y la religión en todas partes, y me daba pena, ver que no se leyese aquí, cuando es un aporte, una controversia absurda, un jaloní, un entendimiento de lo que él planteaba, y lo que había hecho, y a veces lo lamentable, es que la controversia se suscita, sin haber leído el texto, que suele ser, lamentablemente, en el Perú hay muchas partes, que uno dispone sobre cosas que ni ha leído, y que se lleva de dichos que ha escuchado de alguien, y que no es lo correcto, ¿cuál es el estado actual de la discusión, de la pobreza en la iglesia? o de la teología de la liberación, porque es un problema además que estuvo el padre Gutiérrez, hace poco, en Roma, en el Vaticano, en Roma, así es, bueno, yo diría que el estado actual es muy, muy, a ver, muy positivo, la reunión de los, de los obispos, de la, se aparecía en Brasil, hace unos años, claramente, hizo una definición, de la, digamos, de la iglesia, en términos de los pobres, lo ha retomado, de manera mucho más, este, a tipo de, como slogan, digamos, el Papa, diciendo, quiero una iglesia pobre, y para los pobres, y no es un cliché, o sea, realmente no, hay que entender que no es un cliché, hay que entender que detrás de esta afirmación, hay una invitación explícita, decir, miren, no podemos vivir confiando en las cosas que tenemos, inclusive en nuestros dones, tenemos que volver a una iglesia, que se fía, realmente, si habla de Dios, y de una trascendencia, bueno, que se fía.